Ponte a... Ah, le quise... Pero joder, no sé wey, que iba a hacer con Oriza aquí Quien sabe, tenemos una Oriza Ponte por arriba WTF Me pego a todos Veo dos nomas, como un p***o Enfantando a la izquierda Ponte a los pies Ponte a los pies ¿Pontan? ¿Sí, sí, sí... ¿No se? ¡Como pierdo! ¿No hay un amigo?